I met you in the club But in love I never saw you Made me lose my mind See my happy taking sight Maybe I'm young and wild But I got something you'll desire You look at me and smile I want you tonight Baby in the morning A bit beside ya When the sun is up Love is on fire Dímelo papito si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito si lo que tú quieras Puedes contar conmigo soy tu billonera Billionera Billionera When I fall asleep You hold me tight to your arms around me Loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind Baby in the morning A bit beside ya When the sun is up Love is on fire Dímelo papito si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito si lo que tú quieras Bésame ahora y me puedo ir en paz Bésame ahora y me puedo ir en paz Bésame ahora y me puedo ir en paz Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind You're one of a kind Bésame ahora y me puedo ir en paz 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 I me puedo ir en paz ¡Oh, sen! ¡Oh, sen! ¡Oh, sen! ¡Oh, sen! ¡O, en sí! ¡Oh, sen! ¡Oh, sen! ¡Oh, sen! ¡Oh, sen! Estim seni Sevim de ye Sonda Yalnız Kalbim de ye Bir kese Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!